El Museo Itinerante del Bicampeón de América, organizado por la Barra Los del Sur, que recorre los principales barrios del Valle de Aburrá, se presentó en el municipio de Bello con una buena aceptación de público. El montaje de este museo contaba con las dos Copas Libertadores obtenidas por el cuadro Atlético Nacional. Realmente por parte de toda la comunidad en los diferentes municipios se ha notado mucha satisfacción, mucha alegría, mucho orgullo, porque nunca habían tenido la posibilidad de tener tan cerca las Copas, que son nuestro mayor orgullo, como hinchas, camisetas que fueron sudadas por los mismos jugadores en sus fechas. Entonces, para todas las comunidades se ha notado una alegría y un orgullo inmenso y la acogida ha sido impresionante en todos los municipios. Los hinchas del cuadro verde hacían largas filas para tomarse varias fotografías con las Copas obtenidas por el equipo de fútbol en 1989-2016, las camisetas y las medallas que lo certifican como Campeón de América. Algunos hinchas mostraron la felicidad de tener este museo en este municipio. Me parece que es importante el evento que se está realizando porque aunque los jugadores no estén aquí, pues es algo muy importante para todos los hinchas y porque representa a todo el pueblo colombiano. Y pues yo nunca la había tenido oportunidad de ver y bacano. Para mí es increíble este momento, más que todo por la historia no solo de nuestro equipo, sino para sentir orgulloso de nuestra región, de nuestro municipio y de nuestro departamento de Antioquia, en representación de Atlético Nacional. Con este Museo de la Barra, los del Sur, buscan realizar labores sociales en los diferentes municipios del área metropolitana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!